y estos tiempos de pandemia que corren nos han cambiado el estado de ánimo a casi todos a todos en su totalidad por eso nosotros convocamos hoy a mechi de voto licenciada nutrición que nos va a hablar puntualmente de la influencia que tiene la nutrición en tu estado de ánimo comida y emociones ese es el tema que va a abordar hoy mechi que la puede seguir también en sus redes sociales mechi de voto punto nutrición hola a todos mi nombre es mercedes de voto soy licenciada en nutrición y hoy vengo a contarles sobre un tema que me parece súper interesante y es la relación que existe entre la nutrición y el estado de ánimo si bien hoy en día todos sabemos que comer saludablemente y llevar a cabo una alimentación variada es fundamental para mantener un buen estado de salud creo que a menudo desconocemos otros beneficios que la alimentación nos brinda como por ejemplo que los alimentos que nosotros solemos ingerir repercuten directamente sobre nuestro estado de ánimo creo también que la cuarentena ha sido un poco extensa y todos coincidimos en que quizás el estado de ánimo es uno de los aspectos que más fluctuaciones y altibajos ha sufrido y si bien el estado de ánimo tiene que ver directamente con factores personales así como también ambientales los alimentos repercuten sobre él y pueden favorecernos o desfavorecernos nuestro cuerpo es capaz de sintetizar la serotonina a partir de los alimentos que ingerimos por eso es súper importante consumir carnes pescados frutos secos y semillas así como también cereales integrales y legumbres ya que todos estos grupos de alimentos nos van a aportar gran contenido en triptófano que es un aminoácido esencial precursor en la síntesis de serotonina todos estos alimentos tienen también un alto contenido en zinc y en magnesio que son dos minerales fundamentales en este proceso así como también vitaminas del complejo b destacando la importancia de la actividad de la vitamina b9 o también denominada ácido fólico que está presente en un montón de alimentos pero particularmente en los vegetales de color verde como por ejemplo la espinaca y la selga los repollitos de bruselas el brócoli los espárragos los alcauciles y la lechuga creo también que es indispensable la exposición a la luz solar creo que es importante destacar la hidratación ya que es importantísimo hidratarse correctamente así como también la realización de ejercicio físico en forma regular y por último y no menos importante el descanso ya que también hay un montón de estudios que nos indican como la falta de sueño crónico mantiene altos los niveles de hormonas de estrés como por ejemplo el cortisol y la adrenalina y quieren un efecto súper perjudicial ya que hace que tardamos un montón de rendimiento físico y mental y también que altera nuestro humor y nuestro estado de ánimo bueno espero que les haya sido útil esta información que anden muy bien y nos vemos la próxima